muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal del monster of glory o que el cromón versos y bueno antes que nada feliz navidad para todos feliz año nuevo ahí todos voy a saludar todo ya espero que le hayan pasado muy bien todos ahí en familia como siempre y bueno hoy quise hacer un vídeo del de las mt exclusivas hay mts exclusiva fíjense vamos a ir al acá a mí a revisar en popular ep skill mal acá en esta opción aquí hay mts exclusiva y fíjense por aquí la mala mejor que hay es esta no hiper espacio fur y que es para el jupa no programas seguir revisando de una acá para ver más o menos esto se puede comprar con cristales fíjense le dan en bull y pueden comprar con cristales se pueden comprar estas mts exclusivas que en general están de dinero pero ahora mismo el administrador lo puso porque más así que eso pueden aprovechar ahora a comprar skill exclusivos así que eso es lo interesante de hoy que quise grabar el vídeo y ahí no estuve grabando porque hace muchísimo calor ahora mismo en donde vivo ahora mismo hace 37 grados así que por eso no puedo grabar de seguido últimamente demasiado calor hace no y es muy agotadores pero bueno era eso que quería comentarles también en el vídeo y bueno vamos a mirar acá ahora los esquiles exclusivo a ver por ejemplo este luster purjet exclusives chart vamos a revisar en la en la pokedex a ver qué dice acá en el chat sabael halikon level 10 club looking for active en membros está buscando miembros para el club bueno ahí está busca miembros activos para el club pero bueno vamos a ir a revisar exclusives skill que estuve mirando a ver no sé qué otro poco que usará pero bueno el me garnea este lo usan o fíjese fleur canon a este no era fleur canon esperen que creo que me confundí aquí a ver esperen esperen es que hay bastantes mt exclusiva luster purge no este era me parece que era del a ver dónde está cítico un dragón me parece que era del dialga me parece a ver mix ball a ver este mix ball este luster purge aquí está este es para el dial para el mega latias latios pero pero bueno ahí está para el mega latios dice a través reales y sin la europa net especial defensa que reduce sometimes dice que es un ataque psíquico poder 90 cura 6100 le puede reducir la especial defensa al enemigo no la su defensa especial le puede reducir pero bueno ahí está el luster purge que el mega latios lo puede usar no para el que tenga miguel astio se puede lo que si tiene 5 pp tiene muy poco pero bueno ese es un exclusivo skill que añadieron aquí a ver qué otro más ahí flor canon bueno ahora sí este lo usa el vamos a poner fire y aquí el mega rnea por ejemplo no sé si usará otro poco y pero bueno flor can aquí está diste dice aster rola sin strong beam y hope especial ataque will be larguely reduce it o sea que me reduce el especial ataque al usar este fler can no tiene un poder de 130 tipo un draco meteoro no un draco meteoro tipo algo así es parecido a cura si 90 al usarlo te reduce la especial defensa no así que ahí está fler can otro exclusivo skill que está con gemas para que quiera comprarlo a ver qué más hay estean erupción bueno este es este lo tuve revisando lo usa el vamos a poner tipo fuego el vol cañón lo usa el estean erupción aquí está el vol cañón se van aquí en skill pool aquí estean erupción spray o ponen son tan europeo en file inter por un state dice que lo puede quemar un ataque de agua que puede quemar al oponente power 110 acumulación 95 está bastante bueno este esquí de este área de ruido pues un ataque agua que quema no muy buena skin está bastante bueno ese esquilo muy bueno muy bueno a ver vamos a revisar otro esquina más a ver estean erupción ya lo vi magma storm exclusiva sharp este lo usa el hate ran hate ranos si mal no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno se van acá skill pool aquí está magma storm dice hall your opponent is blazing flamen and attack it with 4 o 5 turn dice que lo puede atrapar en 4 o 5 turnos y lo puede quemar aparte que dice power 100 tiene un poder de 100 pero tiene muy baja a curas y así que tienen que usar ítems o poques con habilidades que le suban en la cura si por ejemplo un victim que sube tiene una habilidad que sube la cura hacia los poques aliados tiene muy baja curas de la curación no tendrían que ponerle algún ítem también para que le aumente la cura el acura sino y bueno eso es otro exclusives skill man el magma storm bastante bueno ese no es no me convence la baja probabilidad que tiene de acertar del golpe pero bueno ese es otro skill exclusivo y a ver más este ya está hiper espace howl express pay school a ver este lo usaba el mini cupa no creo que no sé si estaba por aquí la verdad el mini cupa no sé qué no sé qué tipo es el cupa no el otro chiquitito no está por aquí no está por acá no debe ser otro tipo que me estoy confundiendo ahora mismo el cítico puede ser no sé la verdad vamos a buscarlo a ver dónde está este cabronazo en mini cupa mini cupa está por aquí aquí está cítico gozer me confundió con el dar no este usa el hiper espace howl show a ver que hace show the hyper space hole as that will simply appear on your opponent's seat the damage ignore the opponent protection and out there moves and it will certain hits dice que puede ignorar las defensas todas esas cosas por ejemplo lo light screen que están usando muchísimo ahora puede ignorar todas esas cosas y eso no el hyper space hole ese es otro exclusivo exclusivo el skill para el mini cupa ese bastante bien la verdad y a ver qué otro y bueno después está este hiper espacio fur y que es para el cupa bueno esa mente estaba muy bueno que es lo que me interesa ahora mismo que la el hiper espacio fur y que es muy importante esa y luego está el quantum burs que ese es para él el estilo mucho no a ver dónde está el estilo mucho debe estar por aquí y aquí está ahí está cuarto un burs este esquina es para el estilo mucho no tipo estilo tiene 5 pp ahí está para el que tenga el estilo mucho y puede comprarla la mt pero creo que lo que tienen estilo mucho ya tienen todas las mt no quiere ojo y bueno después está la mt que me interesa aquí el hiper espacio fur y que es así la voy a comprarlo porque es una mt muy buena la verdad nada más que por eso la voy a comprar así que a ver si estoy comprando la correcta y espero espacio fur y exclusivo y si te pide un total de 50 ya me parece a ver vamos a ir a pokemon donde está el cupa creo que son 50 partes me parece pero vamos a revisar por las dudas a ver no a ver el cupa 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 hiperspace fur y donde estáis aquí este ataque y nori euro ponen un certain la bala bala si este ataque puede gustear al oponente por eso es muy importante que lo tengan el cupa así que por eso voy a gastar mis gemas ahí no así que vamos a comprar ese skill exclusivo del cupa a ver hiper espacio fur y vamos a comprar la 50 ni char 50 bueno creo que dice 50 y así que te pide 5.000 cristales what pero está súper caro esto no 5.000 cristales para una mt exclusiva la compro no la compro 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 5.000 cristales mucho es mucho la verdad para mí porque últimamente no estoy haciendo misiones y si me gastan las bueno vamos a comprar hay 5.000 gemas o my cat o my cat me he gastado 5.000 que más bueno es que es un ataque muy bueno la verdad el hiper espacio fur y la verdad es un ataque muy bueno para el cupa así que por eso lo he comprado no no creo que tengo que ir al inventario esperen que no recuerdo muy bien donde se en back en donde se fusionaba esas technical machine aquí era no combine combine ahí se hace la mt que ahí está hiper espacio fur y bueno ya tenemos una mt exclusiva para el jupa ahí súper interesante la mt pero bueno es que en realidad no la quería comprar porque todo el mundo está usando no me gusta usar lo mismo porque que usan todo el juego la verdad quiero usar otros porque pero bueno como es una mt muy interesante para comprarla pues estas ofertas son muy raras que ponga el administrador así que por esa sola razón me compré esa mt nada más que por esa razón porque el huevo no sé si la va a poner de vuelta no así que pero bueno me gasté 5.000 gemas fíjense mis gemas se me están agotando todas me están gastando todas las gemas que eso por ciento por cierto me costó muchísimo tiempo juntar gemas no se sorprenda por las gemas que tengo ahora porque me llevo mucho tiempo juntarlas pero bueno eso le quería mostrar hoy en el vídeo las mts exclusiva que están ahora mismo por cristales no están de dinero están por cristales así que para que quiera comprarse la mt exclusiva del jupa que para el que no sepa la mt el hiper espacio y fur y hace que degustear al enemigo y te dé el por ejemplo un grow don que se guste por dos al usar el hiper espacio fur y le roban el busteo y se lo dan al le da un ataque y le roba el busteo al oponente o sea súper interesante la esa mt pero por esa sola razón la compré nada más porque están súper buena la mt así que nada eso era todo el vídeo a ver si hay gente por aquí está el spot que cerdo el sabael que busca gente y para el halko halsión un club bueno halsión no el club level 10 club bueno está buscando miembros ahí y bueno eso era todo el vídeo de hoy compré me gasté 5.000 gemas y espero que le den like y no por esos 5.000 gemas que me cuestan un montón a mí juntarlas y nada eso era todo el vídeo espero también fíjense acá me estaba olvidando llegué al level 100 fíjense level máximo level 100 máximo no hay más el débil así que para el que no sabía que level termina esto level 100 es el máximo así que no hay más el débil que por cierto para llegar al level 100 cuesta un siglo más o menos como 700 años sube súper lento el level pero bueno level 100 es el máximo y ahí me dio este champion trainer aquí que pueden cambiarlo en título título se van aquí y bueno a medida que van subiendo de level se les puede habilitar estas leek trainer todas estas cosas anteriormente tenía el epic trainer yo no que tenía level 90 y se me habilitó para poner esto es una es para para el diseño nada más no es nada interesante pero bueno para que quede un poquito mejor el pj bueno después se me habilitó el champion trainer al llegar al level 100 y se me activa el champion trainer y bueno ahí está bien eso era otra cosa que me estaba olvidando pero bueno llegué al level 100 así que ahí pueden dar un super light ahí por esas 5.000 cristales y llegar a nivel 10 o sea no es nada fácil llevar al level 100 en este juego súper lento 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 super slow no es nada fácil así que por eso nada y eso era todo las mts exclusiva que están por gemas llegar al level 100 me gasté 5.000 cristales para comprar en la técnica al machine el hiper espacio y furri y nada eso era todo el vídeo espero que les haya gustado y si es así le pueden dar un like ahí no se olviden el line por las 5 gemitas 5.000 gemas ahí pueden ser 5.000 like más o menos y suscribirse al canal también si no se olviden de esas cosas y nada nos vemos el pasado mañana voy a sacar otro vídeo porque cambian los eventos y espero que pongan algún legendario bueno y para comprarlo que también tengo tarjetas acá está apuntando las tarjetas tengo 382 tarjetas para comprarme un legendario y todo potente y súper bueno y nada si les ha gustado pueden dejar un like y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo vídeo y chao y y y y y y Gracias por ver el video.